Con inconformidad por parte de los estudiantes, finalizó la reunión de los dirigentes de la CONFET y el Ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Desde el movimiento acusan al gobierno de trabajar a puertas cerradas. Específicamente lo que nosotros esperábamos era no solo plantear nuestro programa, sino también escuchar qué es lo que ha avanzado el gobierno, cuál es su postura ante la reforma, con qué actores ha hablado y realmente cuál es la agenda. No creemos que sea solo positivo que nosotros presentemos nuestro pliego hacia toda la sociedad, sino que aquí quien está trabajando a puertas cerradas y a espaldas de toda la sociedad y todos los actores sociales es el gobierno. Nosotros por lo menos esperábamos que ya con un poco más de diálogo el gobierno nos pueda realmente dar claridades en base a lo que el gobierno está opinando. Entonces, claramente a nosotros no es positivo ver que documentos que nosotros le estamos pidiendo ya desde el año pasado todavía no se han entregado y ahora el gobierno nos tenga que dar una nueva reunión para ver si posiblemente nos puede entregar estos documentos. Además, la CONFET expresó su apoyo a las demandas de los profesores y aseguraron que respaldarán al Magisterio en caso de que decidan continuar con el paro docente. No somos quienes para decir si deben deponer o no sus movilizaciones, pero tienen que tener bastante claro que la decisión que tomen va a ser respaldada por el estudiantado, va a ser respaldada por el CONFET, porque algo que ha destacado este año es la clara unidad entre los distintos actores por la educación y este sólido acuerdo entre el movimiento por la educación. Entonces, un gran apoyo, un gran abrazo a todos los docentes de Chile y que tengan claro que si siguen las movilizaciones o si las paran, va a tener nuestro total apoyo y en el caso de que las siguen los esperamos también el jueves marchando en conjunto con nosotros.